Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 10 nos dice. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. El mensaje en este día es claro y directo. No seas mezquino. ¿Alguna vez te han dicho mezquino? ¿Verdad que no cae bien eso? Y si te lo han dicho, ¿por qué te lo habrán dicho? ¿No serás que no compartiste con los demás? ¿O no fuiste generoso con los demás? Pues mi amigo, más allá de definir mezquino como algo que tiene que ver con lo económico, mezquino se califica como aquel que no tiene un corazón noble, es aquel que está falto de sentimientos nobles, lo cual lo convierte en despreciable, simplemente, simplemente piensa en él, simplemente se conforma con lo de él, nunca busca pensar en los demás. Por lo tanto es un avaro, tacaño, y avariento. y por lo tanto es un infeliz, el cual sólo piensa en su felicidad. La palabra mezquino en la ciencia médica también tiene que ver con una verruga dolorosa que sale en las manos o en los pies. Pues aquel que es mezquino es como si tuviera una verruga en el corazón, porque nunca piensa en los demás. En este día Dios le hace un llamado a su pueblo y el consejo es simple, no seas mezquino, sé generoso, sé dadivoso, tranquilo. Si te quedas sin nada por haber dado todo, te quedarás con un recuerdo muy noble, y es te quedaste sin nada por darlo todo. Dios recompensa a los generosos, Dios recompensa a aquellos que de lo poco que tienen o de lo mucho que tienen comparten con los demás que necesitan. Y quiero concluir con una frase que dice cuando tú pases, que cuando tú pases por algún lugar que no digan ¡Ahí va el mezquino! Sino más bien que todos digan ¡Ahí va el generoso, el dadivoso! Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias!